Miren la calidad del agua que está saliendo en la ciudad de Barranquilla, barrio Los Tropillos. Cada día es peor esta agua. ¿Quién responde por esta calidad de agua? La AAA no da absolutamente ninguna explicación. Supuestamente son las lluvias, pero eso es algo ilógico. Tenemos niños pequeños, bebés pequeños, muchas personas están con mal de estómago, con dolores de barriga. Esta agua parece agua de panela. Y así tenemos muchos, muchos días con esta agua prácticamente intomable. Entonces, señores AAA, exigimos, así como llega la factura, exigimos que normalicen el color de esta agua. Que sea agua potable de verdad, no agua de panela. Buenos días, color del agua en el barrio Los Tropillos, de Barranquilla. Pero según la AAA, en su propaganda dice que desde el amanecer, el agua transparente. No sé a qué transparencia se refieren. No sé, ya se velo. ¡Gracias! ¡Ahhh!